Que la gracia de aquel que nos llama a seguirle y a servirle, nos siga llenando a todos. En este tiempo para Dios, reflexionamos sobre el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos del 10 al 17. Un sábado Jesús enseñaba en una sinagoga. Había allí una mujer poseída de un espíritu que la tenía enferma desde hacía 18 años. Estaba completamente encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús al verla la llamó y le dijo, mujer, estás curada de tu enfermedad. Y le impuso las manos. Ella se enderezó enseguida y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la multitud. Los días de trabajo son seis. Vengan durante esos días para hacerse curar y no el sábado. El Señor le respondió, hipócritas, cualquiera de ustedes, aunque sea sábado, no desata del pesebre a su buey o a su acto para llevarlo a beber. Y esta hija de Abraham, a la que Satanás estuvo aprisionada durante 18 años, ¿no podía ser liberada de sus cadenas el día sábado? Al oír estas palabras, todos sus adversarios se llenaron de confusión. Pero la multitud se alegraba de las maravillas que él hacía. Una vez más, nos encontramos a Jesús en un sábado, en medio de la realidad del pueblo judío. Y como judío, asistía ese día a la sinagoga y enseñaba. Y estaba ahí aquella mujer, que no se dice la edad que tenía, pero sí que llevaba 18 años enferma, encorvada. ¿Se imaginan lo que eso significa para una mujer? Aquella mujer, además de ser mujer en ese tiempo, que ya era bastante, no podía ser admirada por su cuerpo. Más bien era criticada. Seguramente le hacían bullying. Y en el mejor de los casos, era motivo de lástima. Aquella mujer llevaba 18 años encorvada. Aquella mujer solo podía mirar el piso. No podía levantar su mirada. Aquella mujer lo había intentado todo, porque dice el texto que no podía enderezarse de ninguna manera. Y se acostumbró a vivir así, yendo a la sinagoga, pero encorvada. Y tanto, que teniendo a Jesús, ni se atrevió a pedirle curación, porque creía que para ella no había solución. Porque era mujer, porque era sábado. Y estaba convencida de que moriría con dolores y encorvada. Pero Jesús la ve. Quizás ella ni podía ver a Jesús de tanta joroba. Pero Jesús sí la ve a ella y la llama. Le pide que haga el trayecto hasta donde está él. Y lo primero que hace es dignificarla. Le dice mujer, para continuar diciendo, estás curada. La curó primero de su interior, de la vergüenza, del desamparo, de la crítica, de sus complejos. Y luego le impuso las manos, e inmediatamente se enderezó y glorificó a Dios. La mujer encorvada, que llevaba sobre sí un peso muy grande, ahora era totalmente curada, totalmente derecha. Ya no miraba hacia abajo. Ya podía ver el rostro de Jesús. Aquella mujer que llevaba 18 años de lamento, de dolor, ahora glorificaba a Dios. Y ante la crítica del jefe de la sinagoga, del representante oficial de Dios en el lugar, Jesús va a llamarlo hipócrita. Porque en el nombre de Dios, le daban más lugar a la ley, a las costumbres, que al dolor del hermano. Señor Jesús, que nuestro compromiso contigo, que el encontrarnos contigo, que el seguirte a ti, que el participar de la eucaristía, del grupo de oración, del culto, nos haga estar pendientes también del dolor del hermano. De la gente que vive encorvada por el peso que tiene que llevar y que ni se atreve a decirlo. Que como tú, podamos mirarlos, atraerlos y en tu nombre, devolverle su dignidad. Y permite, Señor, que mañana, aquí mismo, podamos tener otro tiempo para ti.